El diputado provincial de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Héctor Gregorio, ha clausurado un nuevo curso para aprender a resinar, organizado por GEA Agroforestal y financiado por la Diputación de Guadalajara. En esta nueva edición se han podido formar 14 nuevos resineros que han podido aplicar tres sesiones teóricas a dos jornadas prácticas en el Monte de Selas, en la comarca del Señorío de Molina. Basilio Rodríguez, técnico de GEA Agroforestal, fue el encargado de dirigir la última jornada de formación dividiendo a los alumnos en tres grupos de trabajo. Venga, pues ahora mismo tenemos tres grupos trabajando. Está la gente que está remasando con la carretilla normal, tenemos otro grupo con la remasa mecanizada y el otro con la pica en blanco y el barrasquillo. Este curso da la oportunidad a personas desempleadas a aprender una profesión como Kevin Villena, que fue alumno en la edición pasada y que hoy se dedica profesionalmente al oficio de resinero y explica a otros nuevos compañeros la técnica de pica en blanco. Si nosotros no quitásemos este ácido, hasta el año que viene que volviésemos a trabajar este pino, ese ácido seguiría subiendo y eso fastidia al pino. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es una pica en la que vamos viendo hasta dónde ha subido el ácido, todo esto sigue quemado, yo tengo que seguir quitando, sigue quemado, hasta que está blanco. Paloma Dávila es la única mujer en el grupo. Y bueno, es un oficio duro, puedo entender un poco como a lo mejor las mujeres no hemos querido acceder a este trabajo porque es muy físico, pero realmente lo pueden hacer mujeres, nos ha contado Basi que hay unas cuantas aquí en España y vamos, lo que he comprobado se puede hacer, que es duro, pero si estás en forma como cualquier otro hombre. Es la quinta edición que la Diputación de Guadalajara colabora económicamente con dos líneas de actuación, una de formación y otra de subvenciones que suman casi 20.000 euros. Para que nuevos vecinos o interesados puedan formarse en esta profesión con una gran demanda. Hoy en día se cuenta con una docena de personas vínculas al sector, pero se calcula que podríamos llegar a un centenar. En las otras ediciones hemos conseguido que algunos de los alumnos se queden, que fijen población en el mundo rural y es el objetivo. Justo en las comarcas de nuestra provincia que más los necesitan, como es la Sierra Norte de Guadalajara y aquí en la comarca de Molina.